Rubén Fernández, muy buenos días. Si nos podés contar en qué instancia se encuentra la propiedad participada de los trabajadores de las líneas argentinas. Bueno, buenos días. Bueno, en el día de hoy se hizo la asamblea anual, que se viene repitiendo desde hace casi 30 años, desde el año 94, y para renovar, por un lado, el comité ejecutivo, que es el comité administrador, cuanta de 7 miembros titulares y 7 suplentes, y en la elección del director titular y el director suplente. El director es Pablo Miró, Edu García es el director suplente, y después el comité ejecutivo, los integrantes, ahí está Edgar Rollano como vicepresidente, está William Nata como secretario, está Marcela Montesonera, está Silvia Sato, espera de los navegantes, Marcela de Marcos también de los navegantes, está Jorge López Verón, está Darío González, y bueno, yo estoy como presidente, y en el día de hoy se han renovado, vuelvo a decir, y por un año más. Es un hecho para destacarlo, porque, más allá de la distinta diferencia que pudimos tener en algunos momentos los gremios, el comité ejecutivo y la propiedad participada se estudió como núcleo para trabajar en conjunto, porque es de una posición, si querés llamarla, de accionista, que en realidad los somos, pero en la teoría, en la vida hemos cobrado un solo dividendo, pero bueno, teniendo una función específica que apunta al funcionamiento de la empresa, a su desarrollo, a su futuro, y no a la mirada estrictamente gremial que podemos tener desde cada uno de los indicados. Bueno, coincidió justo con una buena noticia en términos de la cantidad de pasajeros transportados en el verano. Bueno, es verdad. Bueno, estas son las noticias que, a veces nosotros le criticamos a la conducción empresaria, como también se le criticamos a la conducción de nuestro país, ¿no? La mala difusión, la poca y mala difusión de las cosas buenas. O sea, nos maneja la agenda, la oposición siempre con cosas malas, cosas negativas, cosas que llenan de bronca a la gente, y las cosas buenas que se dan, no se las divulga, no se las promociona en el buen sentido, ¿no? Acá acabamos de cerrar la temporada, enero-febrero, con un récord histórico de transporte de pasajeros en reuniones, 2.400.000 pasajeros. Es histórico. Y eso habla bien para salir a contestar a todo aquello que hacen la campaña en contra de nuestra empresa, ¿no? Una empresa que con dos datos nada más, uno puede tirar, hay montones de números, pero los balances son un montón de números y de datos que los economistas los pueden entender bien, que eso nos larga públicamente, lo único que hacemos es confundir. Pero contra aquello es todo lo que dicen, que aerolíneas hay que poner en plata, que es un déficit, que mantienen vago, que con la plata que se genera en la aerolínea se pueden hacer montones de jardines de infantes, lo hicieron uno cuando fue a un gobierno, o hacer una ruta, dar y noche, ella la postura. Bueno, la realidad es que si uno mira el último balance, se va a dar cuenta y con un número muy cortito, que recibió 34.000 millones de pesos y generó 70.000. ¿En el año 2022? En el año 2022. El balance cerrado en 2022. Número concreto. Vuelvo a decir, hay miles de números que se pueden tirar y todos son positivos. Si uno agarra exclusivamente, malintencionado, algún número y dice, el Estado tuvo que poner 34.000 millones de pesos. Sí, sí, pero recuperó 70.000. Y está bien demostrado que por cada dólar que invierte y pone, no es que gasta o subsidia, que invierte la aerolínea argentina por cada dólar, la empresa genera entre 4 y 6 dólares. Son números concretos, irrefutables, están en los balances, aprobados por todo el mundo y están a disposición de todo el mundo. Entonces, esto es lo que hay que bajar y esto es lo que hay que hacer de llegar a la gente. Tenemos que tener en cuenta que hace 74 años Perón creó esta empresa después de la Segunda Guerra Mundial. Este país estaba en una crisis, el mundo estaba en una crisis. Hoy tenemos otra guerra que ha cambiado el eje geopolítico en todo el mundo y todos los países tratan de generar y tener su propia independencia y tener todas las herramientas de su poder. Porque nadie sabe cómo va a quedar el equilibrio a nivel mundial. Esto todo está, todo esperemos. No sabemos cómo puede terminar esto. La guerra es complicada, no hace falta explicarla mucho. Y acá vamos de ver cómo en Europa el grupo Iberia acaba de comprar en Europa cuando estaba a punto de ser vendida KLM. Esto es, si le iba a meter KLM, si le iba a meter en la península. ¿Qué hicieron? Compraron en Europa. Concentraron el poder y que hicieron una empresa española mucho más sólida. Cuando acá lo que estamos viendo vemos al revés. En medio de ver la geopolítica a nivel mundial y estar discutiendo ese tipo de situación, hacia dónde vamos, dónde vamos a quedar parados en la política no comercial, en el contexto mundial, escuchás a la gente de la oposición hablar las pavadas que están hablando con lo único que intentan hacer es denigrar, tirar números falsos y quitándole toda la importancia y como herramienta que tiene una empresa de bandera como es la Margarida Saqueroa. Esto es lo que nosotros venimos defendiendo desde siempre. Y por suerte siempre el pueblo argentino, más allá de todas las cosas que le dijeron, siempre nos terminó apoyando. Pero no apoyó a nosotros, a Rubén Fernández, a mí, a Rubén Fernández, a Pablo Miró, a Edgar Rollano o al gremio. Apoyó a la empresa y apoyó a la gente porque la realidad es nuestra, nuestra de los argentinos, no nuestra de los trabajadores. Somos partidorios, por supuesto, y la sentimos como nuestra. Pero eso es de todos los argentinos. Es un símbolo. Es un símbolo que lo pongo en los términos futbolísticos. ¿Y para qué sirve? Todos supimos lo que pasó con los respiradores, todos supimos lo que pasó con las vacunas. Todo el mundo lo conoce. Hay que recordarlo, ¿no? Porque hay gente que por ahí se olvida. Pero vamos a los futbolísticos, nada más. Todas contentas porque trajimos a la Argentina campeona del mundo. ¿Dónde vino? Por Aerolíneas Argentina. Pero también trajimos en el 2010 a Argentina perdedora en Sudáfrica. ¿Y de dónde vino la selección argentina? Vino por Aerolíneas Argentina. Y Aerolíneas Argentina está para eso, para la buena y para la mala. No para sacarse la foto en los momentos que se ganan. Está para todo momento. Para todo terreno, por más que estemos en el aire, y para todas las circunstancias. Eso es Aerolíneas Argentina. Listo.